La frontera entre Grecia y Macedonia sigue cerrada. Miles de migrantes provenientes en su mayoría de Siria e Irak esperan la decisión de las autoridades, deseando que abran el paso para poder seguir su migración hacia Europa. Según los registros oficiales, el 38% son niños. Las ONG en el terreno denuncian la crítica situación que viven los menores de edad, que guiados por sus padres huyen de la guerra y la persecución en sus países. Los baños están desbordados. Hay aguas residuales en todos lados y se pueden ver a los niños jugando en esa agua. La gente trata de protegerse del frío y queman su propia ropa. Muchos niños se están hidradando ese humo. Han habido muchos casos reportados de niños con problemas respiratorios. El riesgo de que una crisis humanitaria estalle en Grecia es cada día más probable. La ruta de los Balcanes también fue cerrada este miércoles, dejando a los migrantes estancados en este país, que para ellos significa apenas la primera escala en la búsqueda de una vida mejor. Gracias. 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 Gracias.